Vamos a hacer una carrera. Quien tenga más, vas a contar primero. ¡Ay! ¡Ah! ¡Matías! ¡Ay, no! ¡Pásalo! ¡Ay, no te, no te separes tanto que de yo! ¡Ya! ¡Mátalos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Haz el cronetal! ¡Ay, pero no te vayas tan lejos de yo! ¡De mí! ¡Ay! No, 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 pon tu dedito en el círculo tuyo, en el círculo tuyo que tú tienes. Oye, simplemente pon tu dedito en el círculo amarillo, ¿ok? No, no vayas más adelante del círculo amarillo, ¿ok? No pongas tu dedito más allá que el círculo amarillo, ¿ok? Oh no, vas a morir. Vaya Acá mires tú tienes Yo tengo más que tú Morí Ah, moriste Ok, ahora vamos a ir más Espera, no, no me dejas ver con tu dedito No me dejas ver con tu dedito No me dejas ver con tu dedito Somos hermanos y nos protegemos Uno al otro Una vez agarramos Eight, um, two hundred something Cuál cosa Pero no me dejas ver Es porque Porque Te ponte morir porque no me dejas ver Yo tengo poquita vera No pongas tu dedito más allá que el círculo Pon tu dedito hasta el círculo Ok No me dejas ver con tu dedito Ponlo afuera así Ponlo afuera así Ok Ponlo afuera así No, haz así Así Estoy muerto Así, así, así Así como lo estoy haciendo Pero si él me puede morir Yo no se lo sabe así Yo morí Yo morí No se lo sabe así 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 No, 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 no. Ya vamos a parar de jugar.